En este tiempo hemos estado trabajando, hemos estado pues haciendo un gobierno comparativo con otros municipios, cómo agilizan sus trámites, cómo le facilitan al ciudadano la atención para que cada vez los ciudadanos tengan que desplazarse menos a las ventanillas del municipio y que puedan utilizar también las tecnologías digitales para realizar trámites que les sean más económicos. Tenemos que trabajar en el tema de movilidad, somos una de las ciudades con mayores autos en toda la República, donde prácticamente por cada dos personas hay más de un auto, es un municipio con 847 mil habitantes en la zona urbana y contamos con más de 470 mil vehículos, entonces tenemos que también planear mejor nuestra ciudad para una mejor movilidad, para una mejor accesibilidad para las personas con alguna discapacidad. El tema del medio ambiente es algo muy importante, tenemos que trabajar con la cultura del reciclaje desde casa, que cada vez haya menos basura o menos desechos sólidos que lleguen hasta lo que viene siendo nuestro centro de recolección de basura. El tema del respeto a los derechos de las mujeres es algo que tenemos que reforzar, el tema de la violencia dentro de las cuatro paredes que se da en muchos lugares de Aguascalientes. No les decimos hogares porque si fuera un hogar no habría violencia. Tenemos que trabajar fuerte en este tema, seremos grandes aliados de la mujer para que sus derechos sean visibilizados y que sean respetados en el tema de fortalecimiento municipal, el tema de obra pública, de tener una ciudad donde sea una ciudad más asequible para todos.